La cadena en lo más alto, vamos a ver cómo lo hacen. Métela, 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 métela. Metros y metros y metros de esa cadena. Tienen que colocarlo ahora en las alturas. Más pesado se siente allí, pero tienen que apenas terminen, bajarse y dar con contundencia el siguiente paso. La cadena la tienen que meter toda. Está terminando Tina y Valentina. Hoy arrancamos este programa con una diferencia de 7 minutos 32. Y ahora está el momento, se bajaron 2 minutos los leones que avanzan con Tina. Vamos, Giramita, sí, señor. Vamos, Valentina, piensa en tu familia. Piensa en todas las cobras que te están viendo. Confiamos en tus capacidades, Valentina, vamos. Ya Tina está dentro de la jaula, Valentina está que la persigue. Ya está entrando en la jaula, tienen que sacar todos los troncos. Tronco aquí, tronco allá, vamos, rápido. La gran final se vive aquí en el Canal 1. Los troncos tienen que salir de su totalidad, tienen que pasarlos, tienen que pasarlos al otro lado. Apenas salgan los troncos, van para arriba, saliendo, libertándose. Ahí, vamos, vamos. Sáquenlos, sáquenlos. Bueno, podemos observar que en el caso de las cobras, Tati es quien está apoyando a Valentina, aconsejándola además, porque ya se enfrentó a este circuito. Y en el caso de los leones, vemos a Wakanda apoyando a su novia. Siguen avanzando, los troncos se tienen que terminar y ya va Dina para arriba. Diferencia de segundos aquí en esta, en este comienzo de esta ronda entre estas dos guerreras. El tiempo se va a sumar por los equipos y ahí está avanzando. Sale Dina, Valentina que la está persiguiendo, vamos. Sí, señor, ya la alcanzó. Muy bien, Valentina. Los troncos que sacaron ahora tienen que depositarlos en las canecas respectivas. Vamos, rápido, rápido. Con fuerza, ellas saben, se van preparando porque en el momento que terminen los troncos, se van por el peso entrando al hexágono, buscando altura. Tronco aquí, tronco allá, tronco aquí, tronco allá. Vamos, Valentina, es mejor que te bajes, que te bajes de la colchoneta para coger los troncos, correcto. Y es que estos troncos se ven ligeritos, pero no. No, pesan 15, 20, 15, son muy fuertes para poder pasarlos todos ahí. Gran trabajo, Dina. Métese, 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 métese. Gran trabajo, Dina. Vamos, Valentina. Vamos, toma un aire que esto es lo más difícil. Dale, dale, dale. Vamos, Dina, no pierdas tiempo ahí, vamos. Lo va acomodando y van parejitas hasta el momento. Se van por el peso para los hexágonos. Aquí hay una diferencia notable también, no solo en fuerza técnica, preparación, resistencia física, sino que hay una diferencia también de altura, el cuerpo. Valentina es mucho más grande que Dina y aquí tiene que superarse en velocidad, en saber acomodarse para pasar, llegar arriba, colgar y salir de ahí. Tenemos a Valentina que ya va pasando. Dina que tampoco se deja. Están llegando al último piso. Tienen que engancharla. Valentina, te tengo que decir que vas muy bien. Estás igual que Dina, en la misma posición. La llevas ahí, ¿ok? Vamos muy bien, Valentina. Sigue así, sigue así. No, y es que de ser así, se van a pelear la campana y sus propios tiempos. Acomodando la cadena, tiene que hacer el paso rápido. Ella recuperándose, respirando en el andar. Lo cierto es que es muy exigente llevarse todo ese peso. Y ahora, la llanta para llegar a los rayos en lo alto. Vamos, Dina, vamos, Dina. Dina, tranquila, hasta ahí tranquila. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, Valentina. Dina que toma aire, se van a... Ambas decidieron trencharse, colocarse. Esa llanta, sí, a modo de trincha. Ahí tienen que pasarla, vamos. Métele, Dina, métele, Dina, métele. Sube, baja, sube, baja. Respirando en el camino, vamos. Vamos, Valentina. Desde casa mandan energía a su equipo. Hoy la gran final, vamos a saber para quién será esa estrella. En sus manos, guerreros y guerreros, está. Y les quiero decir que Valentina lleva la delantera en esta competencia. Aunque ellas están pendientes desde el tiempo. Vamos, Dina, vamos, Dina. Estamos impresionados con el desempeño de esta gran cobra. Vamos, Dina. ¡Se fue Valentina! Ya pasó lo difícil, Dina. Vamos, 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 vamos. Primer lanzamiento para Dina y no la engancha. Se prepara para hacer el segundo. Ahí viene Valentina, va por la otra. ¡Lanza a Dina! ¡No te creo! Pero ¿por qué lo está mandando cruzado al de enfrente, Dina? ¡Ay, ay, 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 ay! Otro lanzamiento para ella. Eso, eso, vamos, vamos, vamos. Ahora sí. La va dejando, va por la segunda llanta. Va respirando en el camino. Valentina que ya está en la parte alta con la segunda llanta. Sí, señor. Estamos absolutamente orgullosos de lo que está haciendo Valentina. Es increíble. Que lleve delantera en una competencia contra Dina, una de las mejores guerreras de este programa. Vamos, Dina. Respira, respira, respira. No podemos perder tiempo, Dina. Te la tienes que jugar toda. Toda en este momento, Dina. Toda. Te la tienes que jugar toda. Ojo, porque Dina se viene el camino, pero apenas se está trepando. Valentina está descendiendo. Luego de la llanta, si la deja, se irá por la anaconda. ¡Vamos, Valentina! Va ahí. Se prepara. Va a lanzar en la segunda llanta. Lanzamiento para Valentina. ¡La dejó! ¡Eso es! ¡Eso es, Valentina! ¡Vas muy bien! Vamos a recuperar esos dos minutos. Avanza, Valentina, pero Dina que no se deja. Saca a esta leona, la agarra. Viene en camino con la segunda llanta. Es solo que llegue en senda. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, métele, Dina. Ya, todo, te lo tienes que jugar todo, Dina. La lanzó, la lanzó. ¡Vamos, vamos! ¡La agarra! Vamos, que eso no es pues nada para ti. ¡Vamos, Dina! ¡Dale, Valentina! ¡Vamos! Esta leona va tras esa cobra a pisarle esa cola. Vamos a ver qué pasa. ¡Vamos, Dina! ¡Vamos, Dina! Se activó, se activó. A buena velocidad. Alando, alando con todo el poder. Está terminando la cadena. ¡Viene, Valentina! ¡Vamos! Vamos a serruchar esos troncos. ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos, Dina! La que tiene que dejar la cadena toda para poder alcanzarla. Guante en mano, serrucho. Se prepara Valentina y está ya en la definición. ¡Vamos, vamos! Un último esfuerzo, Dina. Un último esfuerzo. ¡Ay, ay, 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 ay! Mientras tanto, aprovecha a Valentina para hidratarse. Lo cierto es que el momento definitivo es serruchada. Valentina, recuerda que el tiempo es lo más importante, ¿vale? Piensa en tu equipo. ¡Vamos! ¡Ya llegó! ¡Vaca! ¡No hay agua! ¡No hay nada! ¡Vamos para adelante, Dina! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Dina! ¡Con todo! ¡Vamos, Dina! Último esfuerzo, Dina. Se intenta recuperar el agotamiento físico. ¡Duro, duro, Valentina! ¡Duro, duro! Valentina que serrucha hasta con el pelo. ¡Qué pasó, aguante! ¡Vamos, Valentina! ¡Piensa en tu familia, Vale! ¡Piensa en tu familia! ¡Piensa en todas las cobras de Colombia! ¡En tu equipo! ¡Vamos! ¡Excelente, Dina! ¡Vamos, vamos! En el comienzo se iba equivocando. Lo cierto es que ya la tienen ahí. En la mano que lleva el guante se sujeta. En la otra, el serrucho corta el palo y avanza. Están ambas en el primero. Valentina que ya lo corta. Dina que intenta apenas serruchar. Estamos disqueando el tronco. El serrucho. ¡Quiero que se caliente los dientes de ese serrucho! ¡Quiero que se mastiquen, se devoren los troncos! ¡Rápido, rápido! ¡Ve por el segundo, ve! ¡Adelante, atrás, adelante, atrás! ¡Con fuerza, vamos! ¡La tienes, Dina, la tienes! ¡Remátalo, Dina! ¡No te lleves con nada! ¡Maduro, vamos! ¡No es un espárrago! ¡Es una madera, un tronco! ¡Tienen que cortarlo con fuerza! ¡Vamos! ¡Sin parar, sin parar! ¡Vamos, Valentina! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo está cortando Valentina y va por el segundo! ¡Ya lleva avanzando! ¡El camino está ahí, Dina también! ¡Están parejitas! ¡Vamos, Valentina! ¡Remata, Dina! ¡Dina, Valentina! ¡Dina, Valentina! ¡Dina, Valentina! ¡Dina, Valentina! ¡Dina, Valentina! ¡Esto está de ataque! ¡Se siente que es la gran final de temporada! ¡Sigue avanzando el tornillo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya está cayendo la lluvia de la serrín! ¡Dale, Dina, por favor! ¡Dina, solo son dos palos, Dina! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Valentina! ¡Vamos, Cobra, vamos! ¡Lo estás haciendo muy bien, Valentina! ¡Nos sentimos muy orgullosos de ti! ¡Continúa así! ¡Vamos, ya vas a acabar! ¡Dina! 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 ¡Dina en Colombia aumentó! ¡Así que tienen que cortarlo con fuerza! ¡Vamos! ¡Eso, Dina! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido! ¡Lo está cortando aquí! ¡Terminalo, Dina! ¡Valentina, Dina! ¡Siguen ahí sin parar! ¡Vamos! ¡Están a tres troncos! ¡Solo tres y llegan a la campana! ¡Vamos, Valentina! ¡Solo tres troncos! ¡Tres troncos! ¡Vamos! ¡Cogiste ventaja, Dina! ¡Vamos, Dina! ¡Vamos, pareja! ¡Se le cortó! ¡Vamos, Dina! ¡Está basando Dina! ¡Ya solo le quedan dos! ¡Valentina cortando el tercero! ¡Tiene que desventerle más! ¡El serrucho se traza ahí! ¡Empieza a cortarlo! ¡Vamos, Dina! ¡Vamos, Dina! ¡Sigue sin parar! ¡Valentina se enredó! ¡Tiene que morderlo con fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Cortó Dina el segundo! ¡Vamos, Dina! ¡Acábalo, Dina! ¡Está en el último! ¡Tiene que cortarlo! ¡Vamos, Valentina! ¡Vamos, rápido! ¡Que lo corte bien! ¡No es una lechuga, es un tronco! ¡Se rucha, se rucha, vale! ¡Se rucha! ¡Le queda una astilla! ¡Un centímetro! ¡Dina lo corta y se va por la campana! ¡Dina, rápido! ¡Campana! 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 ¡Dina! 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 ¡Campana! ¡Mío, eso!